Así es, el Departamento de Policía de McAllen anuncia que ha logrado la reducción de todo tipo de crimen reportado, lo que constituye otro año con índices a la baja. 340 ofensas menos que en el 2014, solo uno de los datos revelados en el reporte de crimen anual de la ciudad de McAllen. En este reporte también indicamos que estos son seis años ya acumulativos, seis años seguidos que hemos lanzado reducciones en crimen. Rodríguez además indica que el año 2015 vio los índices más bajos en los últimos 25 años, cuando la ciudad contaba con menor población, atribuyendo el éxito a la participación cívica. Esto no es posible sin nuestros residentes que hacen su parte para reducir el crimen, para nuestros miembros del cabildo que siempre proporcionan lo que necesitamos para operar al departamento y también para nuestros oficiales. La clave para reducir el crimen de acuerdo al departamento de policía es la denuncia ciudadana, la cual se da una vez que se establece confianza en el trabajo de los oficiales, lo cual esperan continúe sucediendo. Oscar Margain, Univisión.